¡Viva! ¡Viva la recta para la transición cubana! ¡Viva! ¡Viva el Estado de los presos políticos! ¡Viva! ¡Abajo Cuidar! ¡Abajo! ¡Abajo Raúl! ¡Abajo Raúl! ¡Abajo los asesinos, las camionetas, manos de rescate! ¡Abajo! ¡Viva los pasos! ¡Viva! ¡Abajo a la customers! Aquí lo tenemos toda la policía, la seguridad del estado. Todo esto lo que reprimen al pueblo de Cuba. Todos los que reprimen al pueblo de Cuba. Esto es lo que reprimen a los ciudadanos. ¡Abajo a la unrelatedna! ¡Fin, pon, fuera! ¡Abajo a la urbanera! ¡Abajo a la مسoperation, ¡Uni armas, todo el camino! Y ahora lo traicionó. Ibiza mató a Camilo. Y ahora lo traicionó. Y ahora lo traicionó. ¡Tipón fuera! ¡Abaja la bicera! Tripón fuera. Abaja la bicera. ¡Tipón. ¡Tipón! Trayón. Asesino y VEDICADOR. ¡Viva los jugadores! ¡Trabajo! ¡Trabajo! Asesino y VEDICADOR. ¡Trabajo! 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 Fidel lo mató porque es un asesino, abajo Fidel, abajo Raúl, abajo Fidel, abajo Fidel y los vamos a pintar ahorita de negro, de amarillo, de amarillo. Fidel, abajo Fidel, ahora Fidel, abajo Fidel, abajo Fidel... ¡La libertad! ¡Libertad! 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 ¡Ahora! 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 ¡Libertad para el pueblo de Cuba! ¡Libertad! LA CASA VIVA! ¡VIVA! ¡VIVA LOS DERECHOS HUMANOS! ¡VIVA! ¡LIBERTAD PARA EL PUEBLO DE CUBA! ¡LIBERTAD! ¡Libertad PARA LOS PRASOS POLÍTICOS! ¡LIBERTAD! 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 ¡Libertad!